Mierda Quedó poco Él es Christian, un policía militar que no solo está en la oficina Ya que siempre está dispuesto a dar todo por su labor Uuuuh, esto se está poniendo muy feo Y él es John, un policía de las fuerzas especiales Intrépido y muy arriesgado Siempre que fuiste muy duro de matar Mire, algo muy jodido acaba de suceder Hace un tiempo se encontró en Egipto una pieza muy rara Que es lo suficientemente poderosa como para tener objetos inanimados a la vida Usted sospecha algo jefe, ¿no? Que sale el zander, ¿cierto? Dime mi amigo, dime Puta madre, ya te dije La pieza va a estar en el museo Como imaginarán, esta pieza fue encontrada en Egipto Cerca de las pirámides del Zahara Y según la leyenda Podría traer a la vida objetos inanimados Ah, espérate Blanco, me hiciste acordar una noche del museo ¡Papá, me dejaste a trabajar, por favor! ¡Cerrás el orto, ¿estamos? Muy bien, ya amarré a la tarde Ellos se van a poder ocupar de este quilombo bien, ¿verdad? Con que se han vestido Avisa el Alexander, ya tenemos la pieza ¿Y ahora qué? Esperá, me mandaron un mensaje Es el jefe Dice que esto es para nosotros ¿Pero a qué se refiere? Me parece que se refiere a eso Como se habrán dado cuenta No pueden confiar en nadie ¿Y por qué deberíamos confiar en vos? Tengo un escote John, escúchame Los de camisa roja Están buscando a los agentes, ¿ok? Todo hijo de puta Tranquilo, estoy rompiendo Estoy rompiendo bien el orto Así que vos sos el famoso John Y vos sos el famoso... Vos No, yo soy el que te va a transportar a patadas en el orto Tiro Acción Explosión Pelea Mujeres ¡Pero esta vez te mantiene el trasero! Y esto es... ¡Un delirio de acción! 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 ¡Un delirio de acción!